Las imágenes dan cuenta inicialmente de la forma como un grupo con cuatro personas deambula por una calle del barrio Cañaveral. A su paso, observarían a alguien que está en la puerta de una casa y quien pasa a ser potencial víctima de asalto. La imagen muestra cómo uno de ellos da algunas indicaciones a sus acompañantes, como planeando el robo. En otra imagen se observa cómo uno de los ladrones regresa de manera sigilosa por el andén hasta acercarse a una mujer que manipula su teléfono móvil. Quien solo se percata de la presencia del delincuente cuando éste le arrebata el celular. En un esfuerzo insuficiente lo persigue junto con otra persona, pero el ladrón se da a la huida. Habitantes del sector aseguran que esta banda la conforman drogadictos que hacen presencia entre los barrios Jardín de la Rosa y Villas de Antón. Incluso han logrado captarlos en fotos cuando están reunidos planeando robos y consumiendo alucinógenos. Laoticias del Drisco H темón. La Iglesia de Portillo. Gracias por ver el video